Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Gohan del futuro de Dragon Ball Z. Como ya saben, en la caja de descripción están todos los datos de los que utilicé para este dibujo. Espero que les guste, así que, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Antes de terminar, quiero mandar los saludos a... Juan P. Rodríguez, Marco Eduardo Ruano, Meme Hurtado, Miguel Bernal, Miguel Vallejo, Juan Carlos Morales, Nick Sosoranga y Nico Figallo. Deja tus comentarios, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.